Según datos preliminares ofrecidos por el director general de la empresa Fretfru Perú, Luis Corvera, durante el año 2019, el país Inca exportó arándanos por valor de 810 millones de dólares, mientras que su vecino Chile reportó ganancias por ventas valoradas en 693 millones de dólares. De acuerdo con estas cifras, Perú se habría convertido en el mayor abastecedor de esta fruta a nivel mundial por primera vez. El arándano pasó a convertirse en el segundo producto agrícola más exportado de Perú, al superar al café y al aguacate. De momento, la uva es el principal producto de agroexportación peruano y a futuro el berry está encaminado a convertirse en el primer rubro agrícola de exportación en el país andino.